Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que son los pensamientos. Anteriormente estuvimos hablando de las emociones. Muchas emociones son precedidas por los pensamientos. Los pensamientos son las valoraciones que hacemos de la realidad. Por lo tanto, depende de nuestra experiencia de vida y de nuestras creencias. Muchas personas puede ser que tengan una valoración distorsionada de la realidad y que esta valoración sea negativa y que por lo tanto nos conduzca a emociones desagradables. Entonces los pensamientos preceden algunos estados emocionales. Depende de cómo nos han enseñado a valorar las situaciones de la vida. Si por ejemplo tuvimos un mal día y pensamos que eso representa nuestro fracaso en el futuro, que eso representa que no somos una persona valiosa, que eso representa que vamos a perder todos nuestros amigos, por supuesto que vamos a experimentar una emoción desagradable como miedo, enojo, angustia, ansiedad y que además depende de esa emoción que experimentemos vamos a actuar. Entonces o puede ser que nos pongamos irritable con el resto de personas y que actuemos de manera violenta o que por el contrario más bien nos reprimamos, nos aíslemos y conduzca a estados desagradables, a estados que alteren todo nuestro organismo. Si por el contrario tenemos un mal día y pensamos bueno hoy no fue el mejor día, pero me ha pasado en otros momentos, puedo superarlo, puedo tolerarlo, intentaré mañana hacer algo mejor. Este pensamiento hace que experimentemos una emoción más saludable. No necesariamente las emociones saludables tienen que ver con felicidad, sino con algo realista. Entonces podemos experimentar una preocupación que nos conduzca a buscar una solución. Entonces esta emoción es saludable porque tenemos un pensamiento racional que la precede. Es muy importante que aprendamos a diferenciar cuáles son los pensamientos racionales de los irracionales. Y puede sonar una palabra un poco difícil, pero cuando nos podemos dar cuenta que un pensamiento no es funcional, cuando nos genera muchísimo malestar. Y ahí es cuando necesitamos transformarlo en un pensamiento que nos genere un poco más de calma. No necesariamente positivo, pero sí un pensamiento más acorde a la realidad que nos permita encontrar las respuestas adecuadas a las diferentes situaciones de la vida.